Hoy vemos la brutalidad de Warhammer en pocos segundos Amor al prójimo Un apretón de manos Fiesta sorpresa Devolver a los soldados caídos Un balet en el campo de batalla Plasma Señor tiene algo en el ojo Y si eso no alcanzó para enamorarte de Warhammer 40.000 Bueno, por suerte para ti En este canal tenemos todo lo que necesitas He sido Crazy Jules Y espero nos veamos la próxima ¡Suscríbete al canal!